si se ve la cosa, si no porque va con una cantidad de minutos de diferido avísame Molina avísame Molina si estás escuchando boludo o se escucha muy bajo porque métete al Facebook yo lo voy a ver acá así que porque ya empezó a transmitir y voy a ver Oscar Antonio suñó Molina decime si es que escuchas o no escuchas y con cuenta de velocidad de retraso boludo porque en el Instagram me estás viendo pero trátame bien Molina, trátame bien por favor hoy estoy tomando once siñas yo creo que al final era mejor ver la pantalla negra que ver si, hoy estoy comiendo, cáchate loco, mira, esta, esta, eh, ¿cómo le llaman? en España le dicen bollito de monja, ¿se acuerdan? no sé si alguno de ustedes o tú que Molina que viste René, bienvenido, maestro que tenía unos dichos, no, que le llamaban como bollito de monja o algo así ustedes han comido bollito de monja, mira, esto se rompe y sale negrito pero negrito de chocolate, no sé por qué le llamaran bollito de monja, mira mira maravilloso, está muy bueno y por algo le llaman bollito de monja pero mezclado con un té tecito verde con jengibre bollito de cura te voy a dar desgraciado el Molina dice en Chile le llamamos pan que no le cayó a la caja de la harina de la gata oye, cuéntenme vayan diciéndome cómo lo pasaron para el para el año nuevo lo pasaron bien, lo pasaron mal ¿qué onda? eh, alguno terminó bien un requete contra copeteado oye, mcmxc18 bienvenido, maestro daniel.emb bienvenido, maestro bollito de cu... René Miguel me dice qué rico, weón ¿quién? ¿el dulce o yo? no, yo sé, papi que soy rico, que soy exquisito pero viste que... ah, y esto esto se llama como pichulín de... no sé qué weón hace, na esto tenía bañado con chocolate mmm igual re bueno oye estoy viendo que el de Facebook como que se queda pegado ahí de repente en Facebook se nos ha sumado eh, Calma Villarroel Andrés y Ricardo Jara eh, Calma dice hola Edson qué bueno verte por estos lados un abrazo maestro un abrazote gigante para ti eh, eh ex compañero del del liceo de allá de de Concepción te mando un abrazo gigante loquillo y en algún momento de la vida teníamos que hacer una junta ahí con la Pauli con la Paulina con la Jennifer con eh con la Johanna para poder ahí recordar esos viejos tiempos hmm Quijada Tapia ¿cómo estás Quijada Tapia? dice está temblando más fuerte que la chula ¿en serio? Molina en serio está temblando allá en Santiago ¿de verdad? ¿o estáis leseando? ¿o se está moviendo aquí porque se mueve? no papi que no se mueve nada que no se mueve nada oye está rico mi té yo estoy tomando acá mira tecito con té verde con con jengibre Molina dime si es que me escuchas bien por el Facebook me escuchas bien y si es que me ves bien nómbrate una más no con la de Yanira la Yasuri y la no pero me refiero que eran eran buenas compañeras oye Patricio Moreno Concha bienvenido Patricio ahí al al Facebook Live maestro estamos transmitiendo en vivo por el por Facebook Live a través del OBS y también por por este por el Instagram estamos en vivo no se escucha ni raja en serio no escucháis nada debería escucharse Molina en serio a ver yo voy a poner acá el el coméntame algo alguna cosa tan 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 si se escucha mira Molina acá está el Facebook no hay ni un hueón conectado no hay nadie si se escucha si se escucha mira Molina acá está el Facebook no hay ni un hueón conectado no hay nadie no hay nada pegado lo veo que está bastante bien ahí volvió en el Facebook ahí te voy a mandar un saludo pero que bueno que estés que bueno que estés que bueno que estés te faltó el Byron no el Byron y el Drayatán no 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 están aquí oye oye Juanita Juanita Janita se unió Janita si no me equivoco es una tía que vive en Talcahuano allá en Concepción en IG en Instagram se ve bien te veo súper y te escucho bien gracias Renecito papi que vos sos lo mejor boludo vos sos lo mejor si se escucha me están llegando notificaciones por Facebook y por este y por el Instagram a veces soy dulce y a veces como eres Vero decime contame te queremos ver y te queremos escuchar esto se llama eh recuerdan que acá este es el confesionario así que ustedes cuéntenme nomás lo que que hicieron que lo que no hicieron que les faltó por hacer o que hubiesen querido hacer en la noche de Haya Nuevo me imagino que algunos se se emborracharon Paco Rosander bienvenido maestro gran cantante chileno eh Rene tú también sos lo mejor te extraño acá en los chiles ah yo también lo extraño amigo mío lo extraño bastante Edu Carrasco Veloso se unió a la transmisión de 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 Facebook también pero hay una persona conectada en Facebook y acá tenemos cinco bueno alguien no está viendo lo importante es que estamos probando que por lo menos el OES está funcionando y y que la nueva iluminación mire cásense esta mire yo voy a a ver sé que funciona voy a apagar aquí ahora voy a prender aquí cásense esa que me decís vamos a ponerle más guataje allá más guataje ahí sí no así esto y la tecnología está la raja esta wea está maravilloso el teléfono como que hace su 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 oye linda Eli cómo estás how are you rojas feba se unió también bienvenida dónde andas uy pero ando estoy lejos oye fire fire jam no alcanzo a leer fire game maravillosa bienvenida rojas feba jajajaja sí 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 te mandé ahí un un saludito hoy estoy medio pitty porque las letras del teléfono están re chicas la del facebook la puedo las puedo controlar un poco más la puedo ver más corina gonzález se acaba de sumar también en el facebook live nicole stefani también se unió oye hay harta gente conectada pero pero como que no dice nada y la cosa oye todavía me quedan para los que se vienen sumando oye esas luces te las cambiaron por planta hijo de tu madre oye estábamos conversando acerca de estos de estos cositos dulcecitos que son bastante maravillosos que adentro vienen relleno y que en algunos lugares sí de vacaciones aún espero la invitación a tu programa maestro usted sabe que el programa bueno existirá claramente una ocasión en la cual nos podemos juntar y podamos hacer una bonita entrevista usted sabe le llaman bollitos de monja se acuerdan que nuestro amigo Manu González estuvo hace un tiempo atrás en el programa y empezamos a hablar acerca de de alguna soeces Alejandra Villarreal también se sumó Puente Gabriel Gabriel Puente ex compañero también del 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 liceo se acaba de sumar también Jimmy también ahora te pasaste para el facebook muy bien y oye les cuento que estos se llaman bollitos de monja yo no tenía idea y vienen rellenitos ahora no sé por qué mira de hecho le sale esta cosa café no es a ver no está re está re bueno esta cosa café es nutella a ver de verdad que son demasiado buenos demasiado buenos hay mucha gente conectada porque está muy mala la tele por eso está janita janita si tía un beso gigante para ti saludo a todos los tíos allá en en Tazcahuano no sé si siguen viviendo todavía allá en en Tazcahuano pero en facebook se cortó ahí la voy a hacer de nuevo el saludo porque en facebook en facebook se cortó la la transmisión repito ya te quedo está muy bueno demasiado bueno lo que decía un beso gigante para janita janita que es una tía mía que vive en en Tazcahuano en Concepción allá en Chile y le mando un beso gigante a ella y a mis demás tías y a mi tío también allá en Tazcahuano dice traeme algunas son lo mejor oye de verdad que estos bollitos de monjas son bastante buenos oye claudio bravo se acaba de sumar a la transmisión en facebook será el claudio bravo que yo estoy pensando o el claudio bravo de no sé a dónde claudio bravo no sé de verdad de dónde será será nuestro amigo claudio bravo seleccionado chileno gran arquero de nuestra selección chilena no lo sé para claudio bravo que sea un abrazo gigante y gracias por estar conectado en el facebook live live dice bueno me voy al tuto un abrazote bro un abrazo para ti también Paco Sander se le quiere gran cantante chileno espero que siga cosechando los frutos de su talento maestro que le vaya muy bien oye por lo visto esta cosa ha funcionado bastante bien no se apaga las luces no hace calor porque son unas luces luces led así que oye que maravilla saludos desde Alemania oye maria esther venegas bravo sino también en el facebook live dice ya nos vemos que hay personas que trabajamos he visto varios conocidos tuyos en tvn si si hay mucha gente hay mucha gente a muchos conocidos no amigos en tvn si dale saludo ahí al se escribes al algino costa carencita dogen bailar que la quiero muchísimo ustedes saben gran amiga mía y y y na creo que hay hay gente buena espérate Ligia Evelyn Sevillano dice saludos desde Chiapas Chiapas ayúdenme donde queda Chiapas ayúdame Ligia escríbeme ahí donde queda Chiapas te mando un beso gigante también para ti dice yo estoy con la Karen y la huincha maravilloso maría ester venegas me dice hola guapo como estás no creo que esté tan guapo como tú así que ah Oscar me está ayudando Chiapas queda en México maravilloso saludos a la gente de México oye se me acaba de sumar Carlos Cisterna déjame Nicole Grait Ansi bienvenidos todos hola Nicole Nicole Grait Nicole Grait this is your name or your nickname Gabriel Puente dice buena compañero saludos oye no se escucha nada de verdad no se escucha nada y yo yo me estoy escuchando en mi en mi teléfono de hecho mira yo me estoy escuchando mira mira en mi teléfono le voy a subir le voy a subir ahí el el wattage ahí perfecto oh no abrí otra página que no hay que ver ahí sí ahí sí que sí bajito se escucha bajito súper bajito oye ahí le subí el wattage déjame subirle más que a lo mejor aló aló sí 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 ahí le subí el wattage ahí le subí un poco más el wattage deja de engañar a la gente y di que somos pareja pero para qué tenés que decir eso pues weón puta te doy cuenta me cagaste la sorpresa que le tenía a la gente y bueno te voy a contarle que hace ya 10 años que con Jimmy tenemos una relación estrecha y desestrecha Molina no es el que hace el stand-up sí pero por supuesto que Molina hizo un curso de stand-up comedy y y nada el loco es seco el loco tiene talento y lo que tiene que hacer ahora nomás es sacarle provecho a ese a ese talento que tiene escondido bien pero bien adentro pero 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 está bien pero le va a ir bien si ese weón se dedica a hacer stand-up comedy créanme 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 que le va a ir bastante bien lo que tiene que hacer es eso y me y me y me el weón dice y lo acaban lo echaron del curso ay que weón me gusta que me hace reír weón si yo creo que el weón tiene que dedicarse a ser stand-up porque es demasiado bueno de hecho estoy leyendo los comentarios que me ponen porque estoy transmitiendo por las dos señales por facebook live y por instagram live oye leje a evelyn sevillano me dice de qué se trata el tema de hoy no lo que pasa es que no es que se trate de algo sino que cae la coincidencia que tengo justo al cristo y el espejo atrás y yo había dicho de que me cuenten un poco cómo lo pasaron de este este año nuevo qué es lo que hicieron qué es lo que no hicieron o qué les faltó por hacer cuáles fueron las cosas cochinas o las cosas malas que hicieron que esas son bastante entretenidas así que si algo quieres comentar Ligia están las pantallas abiertas completamente para ti María Esther Venegas Braves en realidad eres bastante guapo muchas gracias María Esther te mando un beso otro beso y un beso doble para ti gracias esos piropos siempre son buenos no, no, no estoy transmitiendo en Instagram por el este oye Ronnie Miguel estoy transmitiendo por el teléfono que tengo el teléfono enfrente del 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 justamente tengo el teléfono justo en el computador entonces miro las dos cámaras una que está un poco más arriba que es la del OBS que está conectada al Facebook Live y la otra que está o sea Nicole escribe y ve Nicole write en sí eso ¿no? Nicole 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 oh hay un chispazo de luz oh mire la luz y ahora no puedo leer dice wow Ligia wow excelente así que Ligia come on come on come on dinos cuéntanos alguna infidencia cuéntanos algún secretito cuéntanos algún algo alguna cosa para que podamos desarrollar aquí en la conversación dice una cosa cochina anoche limpié la caja de arena mi gata ay Molina weón oye María Esther me manda un beso con una una señorita y rico tu open english ya yo hice inglés sin fronteras inglés sin fronteras o no oye María María Esther dino no perdón María espérate Nicole Nicole di lo que significa tu nombre por favor dinos estamos pendientes estamos estamos a un paso inglés live ay Molina weón oye oye pero como lo pasaron Jimmy antes que te vayáis como lo pasaron en el año nuevo cuéntame contame contame tuvo bueno estuvo fome fueron a la torre entel fueron a a donde aprendiste con Lucho Jara no mientas si lo que pasa bueno fuimos juntos al curso de inglés con Lucho Jara con la diferencia que él aprendió algo yo no aprendí nada yo no aprendí mucho ya cuéntanos Nicole que me tenía ahí medio nos tienes en ascuas nos tienes en ascuas que significa tu nombre dinos dinos habla me encanta tu manicura no sé cual manicura no sé la manicure no me hago nada en las manos me corto la uña nomás una vez a la semana para sacarme la mugre no sé Ligia tu manicura oye Cruz Gómez acaba de sumar también nos sumamos hasta tarde dice Jimmy perdón nos lo pasamos bien con tu prima ¿en serio? ¿cachaste que no es prima? ¿es primo? oye Gabriel Puentes por Facebook también dice ¿te acordáis del profe Olivares del Andalien qué será de él por algún motivo al verte se me viene a la mente su imagen era todo un personaje sí un tremendo un tremendo profesor una gran persona lo tengo de hecho que ha llegado en Facebook y me ha hablado un par de veces un par de veces un tremendo un tremendo profesor una gran persona oye denme un segundo solamente un segundito espérenme espérenme no se vayan 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 a irse estoy aquí aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí ya quedó pegado el Facebook otra vez no no si ahí ahí está la cosa ahí está funcionando la cosa dice dice Nicole escribe Ilean eso dice escribe Ilean ah maravilloso yo te puedo escribir cuando quieras por interno te escribo por interno ahí mi bella amiga le hizo provecho en la Nutella pero Molina weón ah tú fuiste a la Torrentel y te diste el abrazo con gente extraña porque saben que a mí no hay no hay cosa que me cargue más por no decir no hay wea que me cargue más que es darle beso a o sea perdón abrazo así como a gente que no conozco como que no estoy ni ahí no me no me le interesa Sandrita bienvenida oye tráeme un regalo cuando vuelva ya pues manda la plata yo te llevo un regalo te lo compro acá eh Ligia Everett pero si no tengo mira Ligia no tengo tengo las uñas cortas obviamente mira pero no no es que me haga las manos ni algo así me corto la uña una vez por semana y me saco ahí la mugre la cochin me saco la cochiná darle beso a los a los pagos casi a los pagos cuáles son los pagos no entendí a los pagos no lo que pasa que depende de la situación si el pago si un pago me vaya a dar preso me le vaya a dar me le preso puta ya pues cuando quieras escríbeme oye Nicole en que parte vives tu Nicole en Chile solo lo sabremos los dos si por supuesto si por interno esta diciendo oye esta re bueno mira cada vez que llego mas abajo con el té esta esta mas mejor porque tiene té verde y tiene jengibre muy bueno oye mas gente en facebook necesito que me den la opinión de como se ve como se escucha como se siente como se ya tu sabes como se no como se ve y como se escucha porque claramente es un la luz ayuda cuando no hay luz Eduardo Cerda oye Eduardo Cerda como estas boludo como estas boludo Eduardo Cerda se ve mucho mejor y no se pone tan lenta la imagen ahora yo creo que tengo el internet medio lento porque estoy funcionando tengo este teléfono con el facebook encendido con el wifi tengo ese teléfono que es donde esta el instagram y tengo el computador también que esta funcionando con el wifi yo creo que toda la gente que vive que esta comando el wifi murió porque hoy saludamos a Orlando y saludamos a Sergio que se acaban de sumar ahí bienvenidos pero ven que el del el del facebook se cae oye René me dice ya amiguito me despido te mando mucho abrazo a la distancia te extraño espero verte pronto un abrazo gigante también para ti amigo René siempre estas ahí disponible y dando una palabra de aliento y de apoyo siempre maestro y poniéndole like también a mi foto es una cosa recíproca eres un excelente compañero un abrazo gigante y que descanse Sergio bienvenido como estas Alejandro77 bienvenido también dice es mi novio en secreto no sabían quien a ver no leí para arriba soy de Santiago de Chile y quien es tu novio en secreto oye Nicole contá contá oye Vitoco bienvenido oye de la Ligia me dice por facebook eres muy agradable muchas gracias Ligia te mando un beso gigante todos los besos gigantes más que requete contra gigantes para ti Ligia oh Claudio Zelaya me dice que amó mis fotos de hoy gracias Claudiño se hace lo que se puede cuando uno claramente está está cuando uno está solo Claudiño tiene que sacarse fotos solo y poner el teléfono con el disparador automático en 10 segundos ah yo me dice que yo soy tu novio ah pero bueno oye deja de ser tampocero Vitoco me dice deja de ser tampocero ya me olvidaste Nicole recuerda que hablamos por interno tú sabes tú sabes hablamos por interno ahí y nos ponemos al día con las noticias porque no me acuerdo de verdad Nicole Nicole Ana Nicole Show Ana Nicole Smith MTV y Entraiment Television esa Nicole no no de ahí nos ponemos ahí de acuerdo oye María Ester Venegas dice mándame buenas vibras por favor porque el lunes voy a una audición para estudiar teatro María Ester te mando un beso gigante un abrazo gigante para que este próximo lunes te vaya increíble en esa audición y y y nada vamos dale con todo eh ya me olvidaste no Nicole no te he olvidado para nada sino que nos ponemos ahí en contacto tú sabes dice muchas gracias por los besos los recibo recibalos con todo nomás hay que ponerle con todo y tú de dónde eres de Chile yo soy chileno mami no me ve esta cara de de cubano esta cara de venezolano que tengo que 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 no sé mami ya tú sabes René Enrique bienvenido maestro Adolfo Alexander bienvenido todos sean bienvenidos a este Facebook Live y a este Instagram Live pero quieres ser quieres serlo pero quieres serlo de corazón no entendí yo siempre le pongo todo el amor y todo el corazón a las cosas que hago tú sabes oye Fabian maestro bienvenido le pongo saludar a Fabian René Enrique Brizuela Díaz hola saludos y feliz año mucho éxito en todos maestro feliz año para usted también disfrute de este 2019 al máximo y haga todo lo que tenga que hacer porque uno debe arrepentirse de las cosas que no hace y no de las que hace Fabian ajá ajá perfecto se está sumando ahí Adolfo Alexander Reyes Adolfo dice buena conche tu madre que haces por allá ojalá estés pulento recién vi la foto hace cuánto te fuiste zorro no alcanzo a ver un abrazo para ti Adolfo Adolfo Reyes perfecto Adolfo Reyes lo que pasa es que no alcanzo a ver la foto no me digáis CTM en vivo y en directo que nos pueden censurar el Consejo Nacional de Televisión Adolfo soy el cam de la blu sí sí ya caché ya caché que nere papi ya caché que nere aquí no alcanzo a ver la foto tengo que ser como la gambeta para cachar que nere Marcelo Alexander Díaz Díaz se unió Marcelinho oye vi tu foto hoy día con la Flaviana y el Bruno oye Cruchet no sé si lo dije bien bienvenida bienvenida Cruchet no alcanzo a ver bien estoy medio pitín soy el de la cámara de la pluma sí claro si lo sé loquillo oye tu bebé está gigante Adolfo está gigante dale mi saludo a la gente maravillosa y veía ahí de chile edición que los quiero mucho Margarita San Martín bienvenida cómo va cómo están todo bien hoy llevamos harto rato transmitiendo no sé cuánto ah llevamos 31 minutos no 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 yo soy un calcet cómo es la canción del calcetín Carolina Muñoz también se acaba de sumar ahí a la transmisión por por este por Facebook oye B B F C I O S H O como estás Molina Nau se unió vamos a unir a Molina Nau transmitir Molina Nau se quiere sumar a la a la transmisión Molina esperando a Molina dice en la transmisión como estás hola mi guapo Molina cómo estáis estáis comiendo estáis tomando helado qué bueno oye son 12 con Nutella y estoy comiendo helado espérate espérate que voy a mostrar no sé si se ve para allá no sé ay no no se alcanza a cachar pero quería mostrar para allá que está ahí en en como se llama también en el Instagram soy Verónica Fuente sí Verito si sé que eres tú Verónica Fuente una fiel pero de contra fiel chica que siempre me ha seguido y que le pone like a mis fotos me comenta y me tira pura buena onda y créeme que esas cosas se agradecen porque siempre está ahí presente Verónica así que te mando un beso gigante porque te lo mereces y si estuviera en persona te daría muchos más besos todavía pura gente paga con dólares no 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 oye Carolina Muñoz bienvenida Carolina en Facebook like se ha sumado también sigo tomando oye la Marcela Brane y el Marcelo Saravia me han escrito vamos a comunicar conmigo y me dijeron que ya huevón me asustaste huevón me asustaste que hagamos un programa hagamos ojo noticias que nadie le importa la Real Academia de la Lengua aceptó el gánese como un chilenismo me estáis hueviando gánese te viene hallégate no me estáis hueviando morir en serio bueno yo lo busqué dicen que si hay una palabra que lleva más de 10 años utilizándose en un área en una región en una cosa ya la Real Academia lo acepta no pero en todo caso el tení el cachay bueno el huevón el huevón claro huevón aunque yo no sé si es una cosa solamente chilena porque yo he escuchado en otros países también oye tengo un ojo se me ve un ojo piteado o no mira en facebook se me ve como un ojo rojo yo creo que son las luces todas luca que te compraste oye si las compré re baratas fui al Best Buy y estamos hablando chiquillos para que se conecten se enchufen los otros estamos hablando yo estoy probando las luces LED que compré hace poquito para poder hacer transmisiones en vivo y y ¿cómo se llama? este ¿cuál fue la pregunta? ¿que con quién pasaste el año nuevo? no huevón no no aquí todos quieren saberlo la Nicole está verde por saber con qué pasaste el año nuevo no Nicole tengo que decirte que pasé el año nuevo solito si yo no 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 si en serio pasé el año nuevo me tocó afortunadamente mira ¿qué qué no oye Gotitax bienvenido vamos a saludar a Cuquita bienvenida y Gotitax bienvenida oye voy a ir a acostar porque aquí ya son las 3 de la mañana bueno si pues son 2 10 y media 11 y media no son las 12 y media pero es que el vlog está parado de anoche ¿no? que huevón huevón no oye Vero lo que pasa es que me oye Angela Torres bienvenida al Facebook Live me 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 tocó trabajar este 31 de diciembre y para mí en raquete bueno oye CH ¿algué con el encendedor prendiendo los fuegos artificiales? jaja si no de hecho los prendí antes como el año pasado el Pancho Sabeta jajaja jajaja salieron bien este año ¿no? ¿funcionó? ¿no? ¿malo? o sea todo el mundo que ha hecho que estaba el programa grabado ¿cómo estaba grabado? me estoy hueviando ¿y cuándo fue el fuegos? no hicieron los hicieron como se llama un programa desde el estudio de Canal 13 después se engancharon en vivo con los fuegos artificiales pero no había ni animador ni nada y es más yo creo que los fuegos los videos que he tirado fueron de los fuegos artificiales del año pasado jajaja ¿qué pusieron a la hora? ¿quién se parece al Bombofica? ¿yo? ¿Nicón? ¿me parezco yo al Bombofica? ¿o quién se parece al Bombofica? de los Guatón pues los Guatón oye si me voy a hacer una ¿cómo se llama? ¿cuándo no se sacan los cachetes? mamoplastía no si se las tengo acá oye si que hasta ya tenés los cachetes pudo parezco perro no te insiste te reitero para esto va para Verónica estoy no te estaba contando de qué es lo que hice para el año nuevo me tocó trabajar de verdad que me tocó trabajar y y y y nada y pasé las 12 trabajando de hecho me di el abrazo con mis compañeros de trabajo y todo el cuento y llegué aquí a la casa como a la como un cuarto para la una y de ahí hablé con con mi mamá con mi papá hablé con mi hija eh o no 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 hablé con mi hija no no ¿con cuál de todo? ¿con cuál de todo? no si tengo una sola oye Verónica 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 me está pidiendo que le mande un beso y yo no solamente te mando un beso Verónica te mando 10 10 mil besos para ti tú sabes que te los mereces por todo el tiempo que me has acompañado y ha estado ha estado conmigo Víctor también dice que le mande un beso el Bitoco no Bitoco está perdido oye Bitoco se casa con la Eli no sé cuándo pero se casan oye Ángela Torres espérame Molina espérame que está Ángela Torres nos está saludando a través del Facebook Live le dice cuídate y bendiciones ella es una vecina de hace 2 millones de años de mi papá en Concepción oye que me dijo tu papá ¿cuándole 2 millones y medio? mándale muchos saludos a la Carmencita a la Carmencha y dile que la amo la amo es una de las mejores vecinas que uno puede tener en la vida oye también María Esther dice no estás gordo estás lindo y rico muchas gracias María Esther no le he pagado a ella no le he pagado no le he dado ni uno para que caché no vamos oye gracias María Esther Lucas Salazar Mardones también de Concepción es como de Chiloé entre Concepción Santiago Chiloé Lucas un abrazo gigante me envía un abrazo gigante también para ti que tengas un tremendo 2019 Lucas Salazar oye Molina buena Bombofica el de gorro se parece al Bombofica viste pero con menos plata pero sin ni uno el Bombofica pobre yo lo único que tengo lo que sí tengo blanca es el alma pero viene el alma el alma del fondo viene el fondo al fondo está la Nutella hablando de Nutella yo me estoy comiendo esta rica galletita maravillosa yo me he quedado esperando el coma diabético porque aquí no veo ni una progresión dramática en esto el coma diabético yo me estoy esperando eso ven a acostarme y mañana no tengo que estar temprano tengo que ir a sacar la basura del barrio no de hecho créeme es no el trash oye el bitoco dice señor Molina donde está mi arena apuesto que te pidió arena de Brasil no sé qué traje pero se la pusiste al gato no sé qué traje pero me la sacudí cuando lavé la ropa en el vertedero Santa Marta ahí está y mira puedo encontrar oye turu turu punto turu puro turu punto tutu turu punto tutu dice bombofica hashtag oye se nos acaba de sumar Paola González en el facebook ella me sigue a mí así que ese fue mi aporte a tu público ah maravilloso oye Paola González se nos unió en el facebook y Leonardo Navarrete de México se nos unió también en el facebook bueno ya sabes dónde es Chiapas ya sabes ahora de dónde es Chiapas pero yo había leído chapas no chiapas si es que pasa que tengo la letra del computador no entra como re chica oye dice eso es se juela no eso es sueño hoy día me levanté temprano y me fui a la ciudad se juela juventud si si oye oye de hecho de hecho oye Paola González saludos desde Perú a través del facebook oye Paola te mando un beso gigante saluda a toda mi gente a mis amigos peruanos allá que conmigo se han portado bastante bien Luzmira Becerra Cádiz también ella si no me equivoco es venezolana por su nombre Luzmira Becerra Cádiz si eres venezolana dime que sí y si no eres venezolana mandame un combo si eres venezolana mando una arepa oye la Nicole dice todos comiendo dame nutella de verdad Nicole quieres nutella de qué tipo de nutella quieres tú es mi favorita en serio oye no me queda de la nutella que se come no va a ser de la otra eres muy eres muy lordinario oye eres re ordinario no lo que te decía oye es es cierto que estás viviendo ahí en Estados Unidos estás viviendo en toda la esquina de Don't Walk con One Way así me dijeron que me río de verdad que se me ve un ojo más chico yo creo que este lado de la iluminación va a tener que ponerle un poquito más de frente que este ojo se me ve una sombra se me ve una sombra acá cachai y la droga no te decía que el otro día llegó una una persona al trabajo y me dijo no tú tienes 28 años de hecho no está ni arrugado es de 28 años en la empresa 28 años de trayectoria oye Pal Farod se acaba de unir también al Instagram y lo posero me dijo me dice el otro oye Ailín Lascano que guapo eres me dice Ailín te mando un beso gigante es para ti no pero es por el Facebook es por el Facebook oye si de verdad que también nos podemos unir pero no sé cómo se hace por la transmisión para poder unirte en el Facebook eso sí que no sé no pues tú me tenés que invitar y cómo chucha se hace eso una vez transmitiendo no sé tenemos que probarlo para la otra probar cómo se hace cómo se hace sí tenemos que intentarlo oye dice Nicole puso una jota pero no sé lo que es la jota de jajá no de jodete de bajate igual me hace reír bombofica dice oye el tiempo el tiempo de duración de de Instagram te da dice queda un minuto 46 segundos para seguir transmitiendo ah el limitado sí de hecho dice el limitado igual que se pegó ahora no se pegó ahora en serio te veo te veo pegado no sé si los demás te estarán viendo pegado de hecho hay un círculo que da vuelta alrededor de tu cara en serio qué raro debe ser por el tiempo no sé yo te veo perfecto qué lindo el gato no sé si los demás no sé si los demás estarán viendo el mismo círculo encima de tu cara que estoy viendo yo oye los demás los demás que están Nicole me ves con un círculo en la cara mira la luz mira me como te como así te como así así está ahí oye Esteban Llanos bienvenido Pedro Parragués bienvenido ah sí se pegó dice que sí se pegó sí pero qué raro me quedan de hecho me dice quedan 50 segundos veamos qué es lo que pasa pero se pegó solo el video el audio lamentablemente no qué raro o sea te estamos escuchando es que no sé cómo sacar esa cosa oye del no cacho cómo sacarla estoy así se te va a cortar se te va a cortar ligerito así se va a cortar ligerito qué bueno porque ya ya no hay contenido aquí ya no se acabó oye la lumira dice que sí que ella es de Venezuela me dice en el Facebook sí si es venezolana debe ser muy guapa este es la entrevista a Edith no no muchos latinos ahí en la cuestión donde está sí mucho muchísimo y latina oye se pegó el molina te vamos a poner ahí ahí sí vamos a ver si sigue la cosa con el con el molina al otro lado le puse le puse de seguir oye Nicole ya me está escribiendo Nicole Nicole no alcancé leer todo el resto ahí están todos bienvenido 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 Andrés no sé si molina se va a unir de nuevo molina se unió al al Facebook oye si me voy a salir del Instagram y síganme en primero quiero saber si es que Vero tú me sigues en el en Facebook quiero saber oye Andrés bienvenido Andrés maestro bienvenido molina me dice que estás ahí ¿cómo te mando la invitación molina? registros de eventos velocidad no sé no sé agregarte molina no me gusta pin comment 89 comentarios está transmitiendo en vivo y en directo boludo pero no sé pincha me te pincho a ver no puedo ahí te pinché no sé si se va a parar la imagen o alguna cosa no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé sí pues se paró la imagen me quedé pegado oye me quedé pegado ahí volví ahí volví en el facebook quizás se puede el teléfono solo por ahí yo creo que solamente por el teléfono molina que se puede hacer esa conexión no estoy seguro que se puede hacer por facebook por el facebook live pero del computador si prueba que tenga razón molina no porque no sé aquí como como agregarte no tengo no me da la opción dice me gusta responder pin pin comment ahorrar batería me voy a salir del instagram a mis amigos de instagram vero bella preciosa te mando un beso gigante muchas gracias por haber estado comentando junto a nosotros el video así que mis amigos de instagram ahí está el pedro que está pedro compadre déjame felicitarte porque sé bueno uno que sé que está estudiando algo de actuación o ya está actuando y me imagino que lo haces maravilloso he visto un par de videos tuyos y estás cultivando muy bien el cuerpo maestro así que felicidades para usted felicidades voy a finalizar el video de instagram les dejo un abrazo gigante 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 oye Ronnie bienvenido no sé quién más está por acá también está Andy bienvenido Andy otra vez hay varias personas que no me estaban saliendo los mensajes de la gente que se estaba sumando Esteban también está bueno ahí sí sí estaba en pausa no sé por qué estoy saludando a la gente a los que se habían sumado porque ah se puso en pausa porque me dice que le queda poca batería al teléfono es por eso es por eso es por eso amigos míos de instagram Ronnie maestro bienvenido Molina está ahí te veo hola Gershepard bienvenido maestro voy a cortar la transmisión del instagram y me voy a ir a la de facebook porque me estoy estoy absorbiendo demasiada demasiada señal de de wifi lo quiero amigos míos eres miserable con la corriente me he pagado la luz tengo que ir a pagar la luz voy a chilectra ah no ya no es chilectra como se llama la compañía de tele de luz no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo como se llama oye victor cartes acuña se acaba de sumar ángel chávez también saludos amigo me dice ángel maestro saludos para usted también un abrazo gigante en él en él muy bien ger chapter no ger chucha ger der cheffer algo así estoy colgado si estoy colgado a la luz ya dejo a mis amigos de instagram y lo lo espero en el en el facebook váyanse al facebook y veamos y sigamos comentando allá gerardo gerardo bienvenido gerardo te espero gerardo en el en el facebook lo espero un abrazo para toda la gente que esté muy bien me estoy solamente despidiendo de instagram seguimos allá en el facebook ahí sí compartir perfecto vamos a cerrar acá este teléfono hoy el teléfono está caliente el teléfono está caliente hoy ahí sí me salgo del wifi ahí el teléfono está caliente viste voy a seguir viendo los los mensajes ya me hago tuto dice el otro oye insisto que tengo un ojo un ojo negro un ojo rojo un ojo pero es por la luz quizás tengo que bajar un poco más la luz para que me llegue más de frente y si no tengo que ponerme más atrás a ver voy a poner aquí en este lugar ángel estás en el facebook sí maestro lo estoy viendo aquí en el en el facebook oye kervin flores se unió también también un ex compañero del de colegio bienvenido kervin estoy como medio chascol tengo caretuto me estoy viendo me estoy analizando me estoy pero no hay nada que un sueño el sueño no hay nada que un rico dulce no quite el sueño pongo el dicho mmm estas galletas están buenísimas regate contra buena y con mi té de jengibre con de jengibre con té verde todo bien insisto cuéntenme qué fue lo que hicieron para el año nuevo se portaron bien tomaron mucho qué fue lo que hicieron oye oye Molina se fue qué hacemos sin Molina esta transmisión sin Molina no es nada apuesto que el bitoco la eli todos los los chiquillos los admiradores los seguidores de Molina lo van a lo van a extrañar ya llevamos 53 minutos transmitiendo y se me ha pasado una hora una hora volando una hora volando yo también los voy a dejar los chiquillos les mando un abrazo gigante espero que tengan un un grandioso un fabuloso y un exitoso 2019 que no les falte el trabajo y por supuesto que la salud es lo más importante los quiero mucho a todos los que cada día le ponen un like a mi foto o algún video a los que ven de repente las estupideces que uno hace y nada solamente quiero decirles que tengan un increíble 2019 un abrazo gigante un besote gigante para todos y cada uno de ustedes nos vemos pronto muy pronto porque por algo estamos probando esta cosa se vienen cositas nuevas se vienen proyectos nuevos y eso es lo importante nuevo año muchas cosas nuevas Esther Venegas María Esther Venegas bravo buenas noches guapo que tengas un hermoso descanso igual tú María Esther espero que tengas un descanso reparador para que mañana día viernes último día de la semana tenga un día con harta energía los quiero muchito que estén muy bien besos y abrazos cuídense cuídenselo cuídensela y nos vemos hablamos cuídense 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 cuídense